...de la escena de la película El Cuervo, al recibo disparó supuestamente con un arma de utilería, pero cargada por... ...de la escena de la película El Cuervo, al rescate de la película El Cuervo, se coordinó su voz abierta a su molde. La muerte de la princesa. La muerte de la princesa. La muerte de la princesa.